Jesús sacramentado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia que el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva! Cantamos hermanos. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando pasa todo se transforma, La alegría viene, la tristeza va